La ex-reina manavita de belleza, Jocelyn Mieles, hizo viral uno de sus videos, que lo publicó a través de la cuenta de Instagram, donde luego de decir una entrevista que ella ya no se pronunciaría acerca del tema de la avioneta siniestrada, la avioneta vuelve a ser tendencia por su indignación, por las falsedades que según ella los medios de comunicación comparten todos los días. El video expresa su malestar, ya que muchos son los medios de comunicación que han compartido noticias falsas acerca de bienes, vehículos y negocios que supuestamente ella tendría. En el video aclara que nada de esto es verdad e invita a los medios de comunicación especialmente a informarse, a investigar y no compartir noticias falsas. Amiguitos, ya en mi casa, si es verdad, tengo el grillete allá en el pie izquierdo. Como pueden ver aquí está la cicatriz de la operación de la fractura de la clavícula. ¿Por qué salí caminando del hospital? Así como que no le pasa nada porque la clavícula queda aquí arriba, no en los pies. Puedo caminar, señores. El grillete lo tengo en el pie, no en la boca. Puedo seguir sonriendo las veces que me da la gana. Ahora, que tengo seis departamentos, aquí tengo un documento que es muy fácil, ustedes también pueden ver, donde consta que aquí en Manta yo no tengo ni un bien. Y que me digan dónde tengo los otros regalos para también verificarles esa información. Demostrarles, hacer lo que ustedes no hacen, investigar. ¿Dónde están mis carros, por favor? Y si saben dónde bien hablan de un spa de lujo, un millón de dólares. Yo alquilo un departamento que se hicieron todas las adecuaciones para que funcione este centro estético. Y que al empezar la pandemia, pues, ¿qué creen? Tuvo que pararse, si es un negocio de contacto físico. Me tuvieron que bajar el arriendo a 100 dólares, porque si no produzco, ¿cómo pago? ¿Qué trabaja, Yoselín Mieles? Busquen, pues, en el SRI cuál es mi actividad y desde cuándo trabajo, porque siempre he trabajado, señores. Y creo que lo que me va a salvar en esta situación que me encuentro es que gracias a Dios nunca fui interesada. Y si hago estos videos por mi cuenta de Instagram, es porque, ¿qué sirve que siga dando declaraciones y entrevistas? Si ustedes van a tergiversar toda la información, van a poner los títulos que les conviene para vender, para generar odio. Entonces les pido, por favor, que investiguen. Y a los medios de comunicación que tengan mucha más responsabilidad en lo que comparten, porque hacen eco de noticias falsas. ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, sí! Gracias por ver el video.